La pista hoy estoy bailando, tus amigos me miran soltera, solchía staat bien como mi, gasta fatal no termina soltera, solchía koví bailando, tus amigos me miran soltera, solchía Tranquila como amigas, la espasa no termina Oh, 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 oh Oh, 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 oh Por eso es tanto Canto para bailar Soltera, soltilla Ahora que bailan nuestros amigos me miran Soltera, soltilla Tranquila como amigas, la espasa no termina Oh, 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 oh Oh, 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 oh ¡Eso! ¡Fuerte el aplauso para Mariana García!